Estados Unidos ofreció esta noche sus condolencias y asistencia a México con motivo del sismo que sacudió este martes a la Ciudad de México y entidades vecinas. Estamos listos para proveer asistencia en caso que nuestros vecinos del sur la soliciten, señaló en un mensaje el Departamento de Estado. Por la tarde, el propio presidente Donald Trump envió un mensaje de solidaridad y apoyo a México con motivo del sismo que golpeó al país en el 32º aniversario del terremoto de 1985. También otros jefes de Estado, entre los que se encuentran el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el presidente de Bolivia, Evo Morales, el presidente de Argentina, Mauricio Macri y Juan Manuel Santos, mandatario de Colombia, entre otros, han manifestado su apoyo y condolencias al gobierno de México tras el sismo de 7.1 grados que se sintió este martes en diversas partes del país. Notimex Notimex